En el texto que la liturgia nos presenta hoy, Jesús, podemos verlo, que se ha dedicado a dar consejos, a llamarnos al fundamento a la raíz nuestra, sobre relación entre hombre y la mujer, también sobre las madres y los niños, sobre las relaciones de unos con otros. Y aquí Jesús asienta la base para las relaciones entre los seres humanos y la relación del ser humano con Dios. En aquel tiempo, mucha gente era excluida y marginada, como existe en nuestro presente, que es obvio y que no se puede tapar el sol con un dedo. Eran gente excluida, discriminada, por X o Y razón, pero injusta. Por ejemplo, en la relación entre hombre y mujer existía algo que todavía existe y todavía no acabamos de entender como sociedad, como cultura, como seres humanos. En aquel tiempo existía el machismo. No han cambiado los tiempos. Todavía vemos en nuestra sociedad hombres que se creen más y piensan que los demás son menos. Piensan que la mujer es menos. La mujer no podía participar. No había igualdad de derechos entre los dos. Hoy en muchas partes y dentro de muchas personas existe esta discriminación. Y hay que preguntarse de dónde viene esta discriminación, esta exclusión, este apartar a los demás. Nace dentro del ser humano. Es una discriminación injusta, abusiva y destructiva. En la relación con los niños, los pequeños, en el tiempo de Jesús, existía un escándalo que era la causa de la pérdida de la fe de muchos de ellos. ¿Por qué luchar si no me incluyen? ¿Por qué pelear si no cuentan conmigo? Si soy un cero a la izquierda. Y en la relación entre hombre y mujer, Jesús exige esto. Pide el máximo de igualdad. Ayer, hoy y siempre. En la relación entre las madres y los niños, Él pide la máxima acogida y ternura. Jesús demanda la protección de los más vulnerables, aún en el medio del caos que muchos están creando y haciendo sufrir a nuestras sociedades y a nuestros pueblos. Que quede claro, Jesús no ha venido a imponer leyes, ni a complicar más la vida con sus disciplinas estrictas. Jesús ha venido a inspirar la vida, a iluminarla y a renovarla, a recordarnos de dónde salimos y de dónde venimos, que somos creados por Dios, todos al igual. Por eso, no se enredan discusiones sobre el divorcio. Tampoco el tema del Evangelio de hoy es el divorcio como lo conocemos en la actualidad. Ahora, lo que sí hay es una buena noticia. La buena noticia del Evangelio de hoy es que Dios nos ha creado por amor. Y para el amor. El amor no es un montón de sentimientos y emociones, sino que una actitud positiva de vida para con el otro. Eso es lo que Dios ha creado. Nos ha hecho porque nos ama. Porque Dios es amor. Y si nos ha hecho porque Dios es amor, no hay otra forma de ser que ser amor para los demás. Con una actitud positiva de vida para con los demás. Hoy, en la primera lectura, podemos escuchar a Dios afirmando, no es bueno que el hombre esté solo, en el libro del Génesis. No hace bien aislarse o ignorar a los demás. Crea conflictos. Hace daño. Pues la soledad es una realidad cercana a la muerte. Y vemos cómo se elimina a cualquiera por razones vanas y maquiavélicas. Por eso también es cruel y contrario al plan de Dios condenar a otros al aislamiento forzado, como la división, la persecución de la familia, el encarcelamiento de los miembros de hogares que sufren la ausencia injusta de sus seres queridos, la expulsión, la expatriación de los que no les conviene tratando de silenciar sus voces que reclaman sus derechos. Si queremos ser felices, no podemos vivir encerrados en nosotros mismos. Tenemos que quitarnos esas cosas de arriba. El ego, el superego, el altarego, que indica de que a veces tengo yo una mejor posición que los demás. Somos seres incompletos todos y alcanzamos nuestra plenitud solamente en el amor. Solo cuando podemos amar y somos amados. Jesús nos recuerda que Dios creó al hombre y a la mujer distintos entre sí, pero iguales en dignidad y en grandeza para que se amaran y que convirtieran el amor en una historia perenne y siempre nueva. Pero hay hombres y mujeres y aún vemos parejas que se dedican a violentar la historia de los pueblos, a violentar lo básico que Dios ha creado como el amor. La dignidad de toda persona ante la creación se dedican a violentarla. Los creó para que vivieran en recíproca responsabilidad. Ambos son responsables de la creación también. Cuidándose y amándose mutuamente con ternura y con respeto. ¿De dónde salió eso? De que el hombre es más fuerte y más grande que la mujer. Eso es una palacia. El sueño de Dios al principio de la creación fue que el hombre y la mujer se encontraran, se unieran y se amaran hasta llegar a formar una sola carne, dice. El texto del Génesis, recordado por Jesús, que lo afirma hoy, dice textualmente, el hombre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. No la mujer un 30% y el hombre un 70%. No. Serán una sola carne. Hay un verbo en hebreo que se llama Dabag, que significa unirse. Indica no solo una adhesión física, sino también una adhesión amorosa y espiritual. Este mismo verbo lo usa un salmista que le dice al Señor, mi alma está unida a ti. Es una de profundidad increíble. Porque cuando el salmista reza, mi alma está unida a ti, Señor, quiere decir, yo dependo, yo vengo, tú eres mi fundamento y yo no he podido hacer nada si no me lo has dado tú. Eso quiere decir una dependencia, un sentimiento de pertenencia que nos hace falta. No se puede tolerar y hay que denunciar a toda persona que está creando caos de visión y que está dispersando el fundamento que Dios creó como la familia. La familia vive hoy amenazada con un montón de cosas y de muchas maneras. Dios creó la familia y hay que protegerla de aquellos que nunca lo han sido y que traicionan hasta los suyos propios. Abusando de ellos mismos. Enseñándoles que la violencia es un camino al éxito y a la supervivencia propia. Vemos que para mantener un estatus, una posición y el poder cometen atrocidades y violaciones que acarrean dolor y muerte en el medio de la familia de Dios. Así como lo ha establecido el Señor como fundamento de la humanidad. Para Dios la familia es la raíz y el fundamento de la humanidad y por eso no podemos prescindir de quienes son nuestros familiares. Dios llega a sentir de cómo se ha ido desparramando y dividiendo esta familia. Se le llega a derramar la sangre y de esto tendrán cuentas y tendrán que dar cuenta. Los que son enemigos de la familia, los que son enemigos del plan original de Dios no llegan largo. Se van desapareciendo poco a poco, eso sí, tristemente dejando un rastro de maldades y sangre derramada que darán cuentas de sus delitos que han cometido en esta vida. Los que mataron jóvenes, niños, declarando que se suicidaron cuando sabemos que fueron víctimas de sus propias vidas desalmadas y cínicas. Para Dios vivir en el amor solo es posible gracias a la acción del Espíritu del Señor que sana y transforma corazones endurecidos y rehace continuamente el amor roto por el egoísmo y las infidelidades humanas. Hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Somos llamados a sanar y no a hacer daño, no a discriminar, no a pensar que yo soy más que los demás. Tenemos por medio del Espíritu de Jesús la capacidad de reconciliación y de transformar los corazones que se han endurecido por la maldad. No somos gente que se da por vencida fácilmente tampoco. El cristiano está lleno de esperanza. Dice, no perdamos la esperanza de anunciar que Dios todo lo que lleva a su término y que la obra que ha comenzado la mantendrá y la llevará a su término y a su plenitud. Dios siempre cumple su palabra. Dios nos creó como familia, no como islas. Hombres y mujeres echados a andar por un mundo algunas veces sin Dios pero para nosotros con el Espíritu de Jesús podemos ser capaces de restaurar, de renovar y rescatar a la familia y a estos pueblos. Dice la lectura de hoy que algunas personas, discípulos, trajeron a los niños para que Jesús los tocase. Los discípulos tratan de impedírselo. ¿Por qué se lo impiden? Hay que preguntarse. El texto no lo aclara. Según las costumbres rituales de la época, los niños pequeños junto con sus madres vivían en un estado casi permanente de impureza legal. Para muchos no valían nada. En el tiempo de Jesús lo que había era un descarte, una discriminación profunda. Aquel que estaba enfermo se consideraba maldito. Aquel que era pequeño e inocente se consideraba culpable. Aquel que era menos era considerado un maldito de Dios. Por eso el texto que nos aclara dice estas costumbres de la época de los niños junto con sus madres vivían en este estado permanente de impureza legal ya que no valían nada. ¿Y saben la preocupación de los discípulos? Era de que Jesús al tocar a los niños quedaría impuro si los tocaba. Probablemente los discípulos quieren impedir que los toque para que Jesús no quede impuro. Jesús reprende a los discípulos y recibe a los niños. La reacción de Jesús enseña lo contrario. Dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan. Él abrazaba a los niños se los acercaba y ponía las manos sobre ellos. Cuando se trata de acoger a personas y promover la fraternidad a Jesús no le importan las leyes de pureza legal. No tiene miedo de transgredirlas. O sea, para Dios ¿saben qué es lo más importante para Dios? Es la persona. El ser humano. Y todo aquello que atente contra el ser humano atenta contra él. Se lo toma personal. Su gesto nos trae una enseñanza. Quien no recibe el reino de Dios como niño no puede entrar en él. ¿Qué significa esta frase? Un niño recibe todo de los padres. Él no merece lo que recibe sino que vive del amor gratuito. Los padres reciben los hijos como un don de Dios y cuidan de ellos con cariño. La preocupación de los padres no es dominar sobre los hijos sino amarlos y educarlos para que lleguen a una realización humana. Jesús insiste varias veces en la acogida que se debe dar a los pequeños y a los niños. Dice, quien acoge a uno de estos pequeños en mi nombre me acoge a mí. Quien dé un vaso de agua a uno de estos pequeños no perderá su recompensa. Él pide no despreciar a los pequeños. En el juicio final los justos serán recibidos dice Mateo 25 porque dieron de comer a uno de estos pequeños. Hay de aquellos que han hecho pasar hambre a los hijos de Dios. Hay de aquellos que les han traído sufrimiento y les han causado sed de justicia. Hay de aquellos que les han traído sufrimiento que les han violentado su dignidad como personas. a quienes han torturado y encarcelado sin juicio y a base de leyes ilegítimas e inventadas para su conveniencia. Hay de aquellos que han enfermado a sus semejantes ignorando sus males y sufrimientos. Por eso en los evangelios podemos rescatar también esta palabra de pequeños como compararlos con los sectores excluidos de la sociedad. Jesús totalmente se identifica con todos los hijos de Dios. Todo lo que hicieran a uno de estos más pequeños conmigo me lo han hecho. Jesús pide a los discípulos se vuelvan como niños y acepten el reino como un niño. Sin esto es imposible entrar en el reino de los cielos. Estamos acostumbrados a lo contrario defender el derecho del que grita más el que insulta más fuerte y el que defienda lo criminal y el abuso perpetrado por sus poderosos y traicioneros líderes. Este pasaje de hoy refleja la intención original de Dios de crear relaciones fieles y duraderas. Esto es lo que ha creado Dios simbolizando la alianza entre Dios y su pueblo que deben ser basadas en amor como una actitud positiva de vida para con el otro en fidelidad y en unidad indisoluble. En un mundo donde las relaciones frecuentemente se rompen y hay una separación de los principios eternos de justicia y amor el recordatorio de Jesús subraya la necesidad de regresar a la intención divina de amor y fidelidad. Dios los creó hombre y mujer familia imagen suya vida suya espíritu suyo alma aliento suyo por eso por eso la llamada de Jesús a ser como niños en recibir el reino destaca la necesidad de confianza y apertura y humildad en nuestra relación con Dios y con los demás y no la destrucción del orden establecido por el creador este pasaje nos invita a reflejar la fidelidad que Dios en nuestras relaciones personales y comunitarias ha creado hay que trabajar para superar las divisiones y construir lazos basados en el amor mutuo y el respeto porque saben que Dios es fiel y espera de nosotros una relación recíproca que sea constructiva y que edifique aboga también por un retorno a principios y valores que promuevan la justicia y la unidad tanto en la vida familiar como en los sistemas sociales más amplios en un mundo divorciado de la justicia reanudar relaciones basadas en los principios de Dios pueden impulsar cambios positivos y restaurar la equidad en el reconocimiento de la dureza del corazón porque Jesús les dice a los fariseos ha sido por la dureza del corazón de ustedes que Moisés dio esta acta de divorcio en aquellos tiempos era muy fácil salirse de la mujer porque no valía nada imagínense ustedes que en esta cultura en que Jesús está se podía extender una acta de divorcio de una mujer porque ya no cocinaba bien imagínense ustedes o porque había engordado y se había puesto fea o porque molestaba o porque hablaba mucho o sea una superficialidad completa de denigración humana yo les digo viendo los ojos volteando los ojos hacia mi propia familia mi madre nunca fue segunda ante mi padre y los hijos nosotros tenemos que reconocer que la mujer no es segunda mi madre nunca trabajó un día en su vida y en la casa se dedicó a criarnos a educarnos se dedicó a todo a nosotros y nunca trabajó un día en su vida porque eso no es trabajo eso es una entrega eso es un amor eso es ser familia y esto es lo que Dios persigue de cada uno de nosotros encontramos nosotros que la familia está sufriendo ahora refleja una dureza de corazón amplificada en su rostro donde la injusticia y la opresión se han normalizado en este contexto recordatorio que es de Jesús nos insta a trabajar hacia una transformación del corazón que permita relaciones justas y una gobernanza equitativa porque saben que Dios no tolera la maldad la crueldad el rechazo y la manipulación del ser humano a mano de gente arrastrada y mezquina hay serpientes y alacranes que envenenan al pueblo de Dios tarde o temprano les llegará como les ha llegado ya a algunos el momento de dar cuentas y ahí será el rechinar de dientes y el terror de los desalmados que roban la felicidad y el bienestar de lo creado por Dios mismo Jesús entonces hoy nos llama a ver más allá de la dureza del corazón promovida por hoy sociedades injustas regímenes injustos abogando por la reconciliación y unidad tanto en relaciones individuales como comunitarias reflejando que de que Dios nos tiene un amor fiel que nunca nos deja no se divorcia de nosotros la llamada de Jesús a un amor indisoluble y fiel puede inspirar la búsqueda de la justicia dentro de las estructuras políticas promoviendo sistemas que protejan los derechos y dignidad de todos en lugar de explotar y vivir este pasaje subraya la importancia de luchar por un mundo donde la justicia de Dios guíe nuestras acciones nos ha creado distintos pero con la misma dignidad nos invita a ser defensores de la justicia social que se asemejan más a la idea del reino de Dios caracterizado por el amor inclusivo y el apoyo mutuo en un mundo marcado por la injusticia y el alejamiento de los valores divinos el desafío sigue siendo transformar nuestra propia vida primero y después la de las comunidades conforme a los principios de amor de justicia y fidelidad que Jesús nos ha enseñado y ha encarnado por eso queridos hermanos no se olviden de que nos ha creado distintos pero con la misma dignidad que nadie es más que otro que a todos nos ha hecho hijos e hijas de Dios Amén